¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a traer algo bastante curioso y también interesante y es que hace unos días estaba buscando una figurita y me encontré con un cajón lleno de juguetes que son de cuando yo era niño y me resultó bastante interesante y así que decidí traerlos en video para comentarlos, ver que nos encontramos porque ya tiene rato que no sé de ellos así que vamos a verlos a detalle y también ya hace falta un video presencial y también un recordatorio es que ya casi estamos cerca de los mil suscriptores y va a haber un video muy especial de eso, así que ahora sí vamos a ver los juguetes y aquí tendríamos el juguetero, que se ven bastantes juguetes, está casi lleno y lo interesante es que esta cosa es de Cars, pero era de pétalo hasta acá de hecho viene la promoción de unos 24 rollitos o 36, no sé, o sea que servía para limpiarte la cola y también de juguetero está bastante padre, un poco viejita la caja y maltratada, pero lo que nos interesa está aquí, así que vamos a verlo ahora y bueno ya vamos a comenzar y lo más curioso es esta bolsita que son puros juguetes que al parecer son pequeños, vamos a ver que trae, este se salió así que vamos a sacarlos todos, que como comenté son juguetes chiquitos por ejemplo tenemos carritos, también muchos bichitos o animalitos estos parecen como de maquetas, de las maquetas que uno hacía en la primaria o así son muchos insectos y cosas así, chiquitos, para ponerlos en maquetas a ver que más nos encontramos acá un wii wii chuu, sin cabeza estos de gancito, que estos salieron en un promocional que eran de videojuegos, por ejemplo a este se le puede ver su cresta y está haciendo referencias sónicas, y hay de Master Chief, de Mario y hay bastantes esos a lo mejor los traigo pero no en short también acá tenemos pues más cositas, tenemos estos dos están chistosos tenemos a Jack Jack, que le falta su pie, su parte de arriba que era la cabeza de un demonio o algo así y acá tenemos a Rumpelstin skin, que está chistoso y poco más, esta caja está con muy poquitas cosas, tenemos igual esta Sally estas dos Alice, y también tenemos a esta hada, que esta supongo que era de mi hermana es de mi hermana, esto está bonito, está bien hechecita así que vamos a pasar con los otros, que esto es como un extra pero vamos a pasar a ver los interesantes y después tendríamos a estos 6 personajes de lo que el agua se llevó a este no lo puse ahí porque no se puede parar, cuesta mucho trabajo pero esta película igual algo interesante es que cuando salió se convirtió en mi película favorita la veía mucho en el Xbox 360 que en ese tiempo yo lo tenía y lo usaba más en vez de jugarlo lo usaba para ver esta película acá tenemos a esta Rita, a Roddy, a la rata Albina a este trae una pelotita y este sapo está bastante interesante, abre la boca este echaba agua, esta Sally tenía acá una abertura y traía como etiquetitas y Roddy, acá si le abrimos su pecho, si le hacemos un hombre exhibicionista trae una brújula, está bastante bonito y aparte tengo estos, bueno, la rana esta y aparte tengo estos dos más a esta Rita y también a este Roddy que esta hasta está todo mugroso pero está más feo, o sea, tiene el chaleco abierto y esta Rita igual no tiene muchos detalles acá en su pantalón pero bueno, tenemos a estos 3, 6, 7, 8 personajes de lo que el agua se llevó bastante bonitos y muy bien hechos también, estaban bien detallados así que vamos a pasar con otros y después tendríamos estos que son de Pixar o de Disney Pixar que acá tenemos a estos tres de Nemo que teníamos también al pez globo al pez globo ese que está en el estanque con Nemo pero mi hermana lo perdió en una zapatería se le olvidó y pues ya no apareció a Nemo, este prendido de los ojos está bastante padre Dory no hace nada de este lado tenemos a Mike este Mike está muy bien nada más cierra su ojo nada más cierra su ojito también tenemos a este de bichos que esa película no me gusta mucho pero acá está hasta ni se llamaba Flint creo que sí y también de este lado tenemos este que era un dulcero de Mr. Increíble cuando lo apretabas cargaba la piedra y también acá tenemos a Elastigirl que se le mueve acá su panza pero está a punto de romperse y también tenía al Mr. Increíble de McDonald's pero no sé dónde está y también tenía un carrito pero el carrito ese sí no sé en dónde quede porque ese lo juega mi hijo así que ese sí no sé en dónde esté de estos mi favorito vendría siendo Nemo o Mike este Mike está muy padre su ojo está bien hecho es que es lo que pasa la calidad con la que decía antes los juguetes McDonald's y ahorita ya cada vez están peor no todos pero la mayoría sí así que vamos a pasar ahora con otros y aquí tendríamos estos 5 personajes de Shrek que si no me equivoco son de la tercera película no sé muy bien pero estos son pocos yo tenía aparte a un ogro que era creo que de la última pero no tengo Shrek Shrek estaba muy padre estaba muy genial y también el gato estaba padre y Shrek estaba de este vuelo y estaba muy bien hecho y estos personajes tenían un botoncito aquí atrás y lo que pasaba es que si los apachurrabas hablaban desafortunadamente estos ya están muy viejos y no hablan a no ser que este el hijo del burro si habla a ver si llega a escuchar ahí hace ruidos eso todos estos tenían sonido pero ya no funcionan acá tenemos igual al burro se queda de su de su cola pinocho de la nariz y los cerditos de la panza estos los compré en 10 pesos en el mercado y de hecho a Shrek si lo he visto pero si es bueno cuesta 70 pesos 50 pesos pero sinceramente yo no tengo interés a lo mejor en comprarlo y sin duda mi favorito es jengibre que está muy bien hecho está bastante padre esta figurita este juguete más bien casi este lo puedes tener ahí en tu repisa en tu cuarto y se va a ver muy chido este jengibre pero bueno vamos a pasar con otra película así que vamos a verla y sé que dije una película pero eran poquitos de la misma película así que decidí juntar tres películas y de este lado acá tenemos de la era de hielo de río y también tenemos de ¿cómo se llama? de bimobi acá estos de la era de hielo están bastante padres igual están grandotes y también hacían sonido este cidlo interesante que tenía es que acá trae sus tres huevos y si le hacías así se veía una figurita creo que eran los dinosaurios pero pues ya de tan viejo que está ya no se ve también acá tenemos esta que esta sí ya no es de mcdonald's pero está bastante padre y también tenemos a este scratch que era para ponerlo en paletas en paletas de hielo de este lado tenemos al tucán de río no sé cómo se llama Luis creo creo que sí acá tenemos a Perla que este es un peluche nada más no es de mcdonald's tampoco acá tenemos a este blue chiquito que este este tiene poco que me lo compré bueno poco a lo mejor como cuatro años pero este me lo compré por 20 pesos porque me gustó mucho está muy bien hechecito y está bonito y acá tenemos a blue en su patineta en su patineta porque patineta no sé creo que eso lo hace al final de la película pero ahí la trae y aquí tenemos a Barry ah se cayó a Barry B. Benson que esta figura a lo mejor en su tiempo no la apreciaba mucho pero ahorita por los memes y todo eso está bastante chistoso y lo curioso que hace es que baila acá tiene una ranulita para que la gires y baila baila si está bien chistoso pero sinceramente ya no funciona y pues ya no baila este es mi amigo Taker One con su chamarra de abejorro pero está bastante padre y bueno ahora si vamos a pasar con caricaturas en especial Cartoon Network así que vamos a verlos y como dije de este lado tenemos todos de Cartoon Network porque no sé si era de Cartoon Network pero la incluí acá de este lado tenemos a Bombón que no sé si salieron las tres chicas superpoderosas creo que no creo que salían los más populares de dichas caricaturas después tenemos a estos dos de Mansión Foster que es a a Aldo creo es Aldo que tiene una pelotita de basquetbol para hacerle así con su brazo tenemos acá a Blue que este Blue está bastante padre aún sirve si le apachurramos de acá hace sus ojos locos ahí está bueno ya saben que hace hace eso ese ese personaje vamos a pasarlos para acá abajo porque si son bastantitos después del de Billy y Mandy tenemos a puro hueso que este nada más brillaba en la oscuridad y se pegaba en la cabeza así nada más así este está bastante padre está y de hecho ya está recargando ya se nota un poquito que va a brillar si apagamos las luces después tenemos a este Billy que igual está bastante chistoso este creo que si le jalabas la mano sí si le haces este si giras su mano saca la lengua solamente eso hace está bastante curioso y después tenemos a estos dos de Puka que estos dos de Puka brillaban Puka le brillaban acá sus coletitas y esta Puka está bastante bonita está sencilla en sí Puka era sencilla pero está bastante bonita me gustó y también de este lado tenemos este gato que yo que me... oh sí prende aún prende ya vieron era el gato no sé era de Puka el gato o era el gato de Garu no sé pero aún prenden y eso era lo que hacían esos de Puka y después pasamos con estas caricaturas que ya son más recientes y estos juguetes igual creo que ya son más recientes de este lado tenemos a dos de los jóvenes titanes tenemos a Chico Bestia que no sé qué hacía y también a Robin que estos en sí me los regalaron así que pues no sé por eso no sé qué hacen ni no sirven obviamente después tenemos a este que este es el extraño mundo de Gumball no el maravilloso mundo de Gumball y está curioso no sabía que hacía esto hasta apenas lo descubrí y es una regla ya vieron son 12 centímetros la medida perfecta y con lo mismo se regresa el despacho borramos de acá se regresa está bastante padre y útil y aquí tendríamos a Jake que este Jake sí me gusta mucho está bastante padre que es un imán así se puede separar y lo volvemos a unir de estas caricaturas ya no consumía cosas de McDonald's pero de todos modos están bastante padres ahora siento que ya mucho de caricaturas ahora vamos a ver cosas de Disney exactamente de Mickey Mouse así que vamos a verlas y de este lado pasaríamos con cosas de Mickey Mouse y del universo de Mickey Mouse que tenemos estos tres de atrás que son de los tres mosqueteros esa película que salió hace muchos años tenemos a Donald que si le bajas la mano cambia de escena entre Mickey él y Daisy no enseña a Goofy Goofy es mi personaje favorito después tendríamos a este Mickey caballero que este lo que tenía era de que es una botella de agua le quitas el sombrero puedes echar tu agua ahí y acá tiene su chupete para tomar agüita me acuerdo que ese si me gustaba tomar agua de ahí pero pues mi mamá me dijo que no se podía lavar porque estaba muy difícil y lo dejé de usar y tenemos acá Minnie que este si lo ves desde este huequito se puede ver cositas no sé cómo se llaman este tipo de proyectos después tenemos a este pato Donald que este pato Donald no es mío y es el más viejo de todos esos este pato Donald le pertenece en sí a mi mamá este es un juguete de McDonald's de no sé de qué año habrá sido de los 80's 90's y es un pato Donald como en tipo safari ¿no? está bastante interesante y se puede notar la calidad del material que antes tenían se siente por ejemplo esto es plástico plástico pero este es como no sé como tipo hule por ejemplo se puede agachar la cabeza está bastante interesante ese es una pieza bastante curiosa tenemos esta pelota de Minnie ¿por qué? no sé tenemos a este Mickey Mouse en moto no se puede parar que su moto está bastante padre está bastante padre este Mickey después tenemos estos carritos que este es Donald este carrito me gustaba mucho hasta incluso lo jugaba con mis carritos de car y estaban todos los personajes creo que de Mickey Mouse y no sé si salían en los cereales no sé pero creo que sí después tenemos a estas estas este juguetito que es de Hugo Paco y Luis en un castillo de arena y esta me la compré en 20 pesos es de era de Marinela creo salía algo así tengo entendido y después también tenemos esta que esta es de no sé creo que es del año 2000 pero creo que es de los Juegos Olímpicos por ejemplo acá Mickey dice Dinamarca ahí se puede ver pero también creo que es de McDonald's está bastante interesante este Mickey tenía otro pero ese sí de plano no lo encontré y estos vendrían siendo las figuras de Mickey Mouse y ahorita vamos a pasar ya con todo variado porque ya no se completan colecciones como tal así que vamos a ver de todo un poquito y con eso acabaríamos el video y ahora sí ya para finalizar acá tendremos a todos estos que como se puede ver son de cosas diferentes así que vamos a ir explicando uno a uno pero rápido acá tenemos este dinosaurio que prácticamente ya es de mi bebé tenía estos perritos estos perritos bailaban y se prendían y movían la cabeza pero llegó un tiempo en que me dieron miedo tenía todos los coreoles creo que había amarillo verde, azul había muchos y tenía de todos también tengo estos que estos hasta apenas veo que dicen biónicos o algo así tengo estos tres este rojo que lanzaba creo que una ficha tengo a este azul que este está está raro no lo entiendo nunca supe de qué en dónde salían o algo así este que tiene una espada que también lanzaba cosas y este blanco el que más me gustaba era el azul porque tenía ahí una espada muy chida después acá tenemos a Giovanni dos Santos que este es de los cabezotes que se mueve también tenemos a este pingüinito del rey de las olas de este lado tenemos a algunos héroes de Marvel acá tenemos a Hulk que este en sí es un sello acá se puede ver Hulk y no sé qué dice dice Hulk Hulk que es indestructible y una viuda negra chiquita y después tenemos ¿qué vemos? tengo estos dos del chavo del ocho que estos no sé en qué salían acá dice no creo que son de McDonald's están bastante chistosos hubiera estado chido tener a Kiko o a Ñoño tenemos igual a este Astro Boy que es mitad transparente también tenemos este Robin este Robin sí está padre es una moto es de fricción después tenemos a este Bumblebee no se transforma ni nada simplemente es un carrito porque yo tenía uno que sí se transformaba muy muy básico pero sí se transformaba después tenemos a este ¿es de McDonald's? creo que sí no sé a este no me acuerdo cómo se llama el tucán este digo la guacamaya el perico este de Aladín de Jafar ahí también lo tenemos de este lado ya tendríamos dos cositas de Batman que es acá Batman cayendo y tiene su base este Batman sí está bastante padre está chido está bonito y también tiene su base de este lado tenemos este Batman de la película de Lego que si lo abrimos es un puzzle acá se puede ver que tiene una pelotita y es un puzzle está sencillo pero acá está perdón está sencillo pero pues entretenido para un niño sí para mí tal vez y acá pasaríamos ah bueno un Igor un Igor muy random y acá pasaríamos para cerrar de este lado tendríamos a estos que son de 101 Dalmatas que está bastante padre era de esas cositas que las agitabas y salían volando acá tenemos a los perritos en un trineo y acá no sé si se llegue a ver que hay bastantes perritos en los regalos este me gusta mucho y este lo compré igual cuando hace como unos 3 años después tendríamos a este Grinch que le falta una pata está cojo pero igual está bastante padre camina de hecho cuando va así hace su patita como si fuera robando el pino está bastante interesante este Grinch después tendríamos a estos dos carritos que son de de Marvel son de superhéroes tendríamos el Spiderman y el de Wolverine que estos carritos no sé si venían juntos o eran separados pero a mí me gustaba mucho jugaban muchos con estos están bastante padres y son son como de plástico y ahora sí para finalizar tendríamos estos tres de Bob Esponja que tendríamos a este que está esquiando y está sufriendo de frío le va a dar hipotermia que son de Burger King después tendríamos a este que también es de Burger King este está bastante padre y se le mueven sus piecitos a este Bob enojado muy furioso y por último tendríamos a este que este es un portatazos que no lo pude abrir está bastante duro ya es también lo que está no se puede abrir pero igual acá se puede notar que siempre Burger King bueno no sé si siempre yo casi no compraba juguetes en Burger King de hecho estos los compré en 10 pesos creo pero le metía muchas ganas a los juguetes por ejemplo igual comparamos los de Mario Bros con los de McDonald's y si están no sé si como dije no sé si siempre pero están muy bien hechos los de Burger King acá se puede ver el claro ejemplo de estos dos y bueno con esto concluiríamos el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo y también se viene un video muy muy especial porque ya casi llegamos a los mil suscriptores como dije a un inicio así que se va a venir algo muy 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 especial y ahora sí lo voy a traer no como el especial de un año YouTube que nunca lo traje así que el especial de mil suscriptores si es que llegamos no pasa nada malo lo traeremos en unos días a lo mucho una semana pero bueno ahora sí sin nada más que decir bueno antes de eso comenten cuál fue de todas estas su juguete favorito cuál reconocen cuál tienen cuál le gustaría tener y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego